El futuro del trabajo va a ser trabajar por proyectos y de forma colaborativa y co-creando empresas, incluso personas que somos autónomas y startups. Va a haber un ecosistema de co-creación y colaboración. Este nuevo ecosistema tiene que ser diverso e inclusivo y va a necesitar de la tecnología. La tecnología es un medio. Lo importante son las personas y es el negocio que generan esas personas, la inteligencia. La digitalización va a permitir la aceleración de la creación de nuevos productos, servicios digitales, con impacto siempre positivo en la sociedad. La inteligencia artificial tiene que basarse primero en la tecnología. Las personas que trabajamos con ellas tenemos que ser conscientes de que las cosas que desarrollamos con la inteligencia artificial tienen que ser justas, tienen que ser explicadas, o sea, los algoritmos con los que se toman decisiones de alto impacto tienen que ser justificables, tienen que ser diversos, éticos, pensando en el bien común. Y todas esas cuestiones es en las que estamos abordando aquí con la Fundación Bank Inter y que están abordando todos los stakeholders del mundo, incluida la Comisión Europea.